Y va Castillo con el balón, y Beder que lo acompaña, levanta, es el gol, le pegó, golazo, golazo, qué gol, levantó Castillo y Álvarez que moca, gol, qué gol, gol de Barcelona, carajo, el elenco de la mitad más uno, este deliraje de la Bolengo, el de la historia, el de la leyenda, el del ídolo, con ese cabezazo, inolvidable, formidable, en esta oportunidad, y lo coloca en la ruta de la victoria, grítalo ahí, grítalo, qué ídolo, qué ídolo se está imponiendo, qué ídolo está ganando, Gol, gol, es el gol de Acero, de Acero Sández, al minuto 22 de la serie,